¡Hola bros! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo de Nuevo Apocalipsis 74 Bueno, aquí estoy en la cuenta de un bro que me pidió de favor que le abriera sus cristales y vea cómo está su cuenta porque hace años que no... que no... que no puede jugar pero el juego está ahí estancado y el nombre de Junik es Seikar Jr. y su nombre es David Isaac así que este video... este video es para ti, David así que a ver... a ver qué tienes y que te salgan cosas buenas, ¿no? así que... vamos ahí vamos a poner musiquita andando vamos a abrir todo lo que es cristales, todo toditito lo que es cristales ooooh iyau yo yoq oooook oooook Ojalá que te vaya bien, bro, en los cristales principales. Yo creo que sí, igual. Creo que él no juega desde el 2015, creo que me dijo. Bueno, demasiado tiempo, tu cuenta está... Está casi nueva, bro. Pero igual, vas a crecer rápido, lo vas a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. De ahí lo creemos, vamos a ver esto. ¡Ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame. Solado, let's fly Por eso ella se puede volar Vamos a verlo Hey yo Meet De paisa Conquistando Los Estados Unidos Snoop Dogg Daddy Yankee Real gangsters Graficando música por tonelada Muévete 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 Perdón. Uno nuevo, al menos una estrella. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Eso de singulidad de 5 no los voy a abrir porque sería por gusto. Porque Vicky no tiene de 5. Así que eso no lo voy a abrir. Vamos. 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 Concentración. Así que saludos para mi bro. Espero que tenga suerte. David Isaac. Seikar Jr. Dale, tengas mucha suerte. Beso. Y Gamora, de dos estrellas. No, por este. ¡Uy! ¡Casi! ¡Te sale Thor! ¡Casi! Se le otormenta. Que ya la tienes. Bueno, al menos lo duplicaste. Al menos. Al menos lo despertaste. El último cristal. ¡Vamos, vamos! ¡Puta! ¡Casi! ¡Buen pull! ¡Casi! ¡Casi te saca buen pull, bro! Ahora estos cristales son... Yo le digo las caquitas. ¡Las caquitas! ¡Buen pull! ¡Buen pull! ¡Buen pull! ¡Buen pull! Estos son tus mensajes Gracias Todos tus mensajes están acá Estoy abriendo para que no se llenen por gusto En fin de la semana Si no son tus mensajes... Si no son tus mensajes... ¡Gracias por ver el video! Para que lo leas más tarde Para que puedas leerlo Ya sé que no puedes entrar a tu juego Pero al menos lo vas a leer A ver, que ponemos, no se puede otra cosa Vamos todos a bailar Porque ha llegado La hora loca, loca, loca Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Y aquí se viene azul a azul con este baile Que es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para menar es una bomba Y las mujeres no bailan así Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para menar es una bomba Y las mujeres no bailan así Así, así, así todo el mundo Una mano en la cabeza Te vamos a ver tus personajes Para que salga acá en el video Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Estos son los que tienes De una estrella Estos son tus dos estrellas Estos son tus dos estrellas O sea, de tus tres estrellas Mira lo que sale son A la vuelta de la esquina Viene rumbeando Ahí mira tus tres estrellas Estás artillado a tres estrellas Tus cuatro estrellas Estos son los que tienes Bueno y cinco no tienes pues Así que bro Eso es todo Gracias más bien este David por confiarme tu cuenta Para revisar y abrirte los cristales Que me pediste de favor Así que este En verdad gracias por la confianza Y ojalá pues que puedas Entrar a tu A tu cuenta de nuevo pronto Yo de aquí Soy Apocalipsis al 74 Así que Hasta aquí me retiro Ya me voy